Que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres y morará con ellos y ellos serán su pueblo y el mismo Dios será su Dios con ellos, wow, wow, versículo 4 dice y limpiará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, se acabará la lloradera y la muerte no será más, ya no habrá muerte y no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, ¿por qué? Porque las primeras cosas son pasadas, versículo 5 dice y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas y me dirijo, perdón y me dijo, escribe porque estas palabras son fieles y verdaderas, versículo 6 y dijome, Juan y dijome, hecho es, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, al que tiene, al que tuvieres sed, yo le daré de la fuente de agua de vida gratuitamente. y el que venciere, ah, ahí está un secreto grande, papito, al que venciere, poseerá todas las cosas y luego dice, y yo seré su Dios y él será mi hijo, wow, el 8 para terminar, más a los temerosos, los miedosos e incrédulos, a los abominables, a los homicidas, a los fornicarios y a los hechiceros y a los idólatras y a todos los mentirosos, así que cuidado con los mentirosos y estoy hablando también con los de la iglesia, ay, no me enfermé, no puedo ir, no es cierto, no sea mentirosa, quiere hacer otra cosa, es todo, ay, es que el niño se enfermó, no eche mentiras. Dios lo bendiga, Mayra, gloria al Señor, sí, en los mentirosos, por su parte, serán el lago ardiendo con fuego y sufre, que es la muerte, que es la muerte segunda. Wow, Mirna, Dios te guarde. Así que la proposición que yo tengo de corazón en esta noche que el Señor me ha dado, y van a decir, pastor, ¿para qué se acelera todo? Digo, ¿sabes por qué me acelero todo? Porque casi no estoy predicando, yo estoy descansando, me estoy recuperando de lo que me sucedió, ¿verdad?, de la demonia que me sucedió y todo eso, pero soy como Jeremías, tengo un fuego ardiente adentro, no puedo pararme. Entonces, la enseñanza que estoy dando es una proposición para todos mis oyentes, porque el tiempo se está acercando más que nunca, estamos viendo las señales ya más que nunca. Entonces, es interesante esto que estoy hablando. Se habla de un hombre de Dios, un científico que se apellaba Simpson, allá por el año 1847, un médico de Edimburg, Inglaterra, y era Sir James Simpson. Este hombre descubrió que el cloroformo podía usarse como anestético, como anestesia, para hacer que las personas fueran insensables al dolor de la cirugía, o sea, para que no lo dieran, para que no lo dieran cuando los operaban. Desde sus primeros experimentos, el doctor Simpson hizo posible que las personas pasaran por las operaciones más tremendas, más rigurosas, sin temor al dolor y al sufrimiento. Algunas personas incluso afirman que no sufrieron los dolores con este descubrimiento de este doctor y se dijo que fue el descubrimiento más significativo de la medicina moderna. Algunos años más tarde, mientras daba una conferencia en la Universidad de Edinburgh en Inglaterra, uno de sus estudiantes le preguntó al doctor Simpson, le preguntó ¿Cuál considera usted que es el descubrimiento más valioso de su vida? Tremendo, ¿verdad? Y para sorpresa de sus estudiantes, ¿qué creen que dijo el doctor? Esperaban que él dijera el cloroformo, pero el doctor Simpson respondió y dijo mi descubrimiento más valioso que he tenido en mi vida fue cuando descubrí a mí mismo, yo mismo, como un me descubrí como un pecador y descubrí que Jesucristo era mi salvador y estoy contento y puedo irme al cielo cuando sea. ¡Wow! Tremendo, ¿verdad? No lo sé yo. Entonces, lo que estamos estudiando, ¿verdad? es hostigamiento prohibido. Ya no hay. Según la palabra de Dios, vámonos, me voy a agarrar, listo. Según la palabra de Dios, cada persona que es salva es un peregrino y extranjero en este mundo. así que no se sienta la mamá de Tarzana porque tiene dinero y tiene carros y tiene lo que tenga. ¡No! Somos extranjeros y peregrinos en este mundo. ¿Lo digo yo? ¡No! Lo escribió el apóstol Pedro. Primero de Pedro 2.11. Escríbalo. Ya no voy a decir escríbalo. Ustedes ya saben que ustedes escriben mis discípulos. Primero de Pedro 2.11 dice Amados, yo os exhorto como peregrinos y extranjeros. ¿Qué dice lo que dijo? Que os abstengáis de las posesiones, de las pasiones carnales que combaten contra el alma. ¡Wow! ¡Wow! ¿Amén? O sea que somos peregrinos es todo y vamos a sufrir y vamos a pasar cosas. Entonces, a medida que avanzamos por este mundo nos dirigimos a casa. ¿A qué casa? Nos dirigimos a casa, a Dallas, a Houston, a Brownsville, a la Ciudad de México. ¡No! Nos dirigimos a casa, al cielo, papá. Eso lo dijo el apóstol Juan. Juan 14, versículos de 1 al 3. Juan 14, del 1 al 3, dice, dice, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, dijo el Señor. Creéis también en mí. En la casa de mi padre, muchas moradas hay. De otra manera, os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Por eso dije ahorita, vamos para casa. Y si voy a preparar lugar, dijo el Señor, vendré otra vez y os tomaré conmigo para que donde yo esté, vosotros también estéis. Yo le he dicho eso a muchos hombres de Dios, a muchos miembros de la iglesia, ¿verdad? Que no procuran a sus familiares, que no procuran a sus hijos como debe ser. Los envuelven en toda clase de actividades de escuela como si fueran a ser eternos. y se les olvida que probablemente si no sirven a Dios de verdad y no son salvos, un día tal vez tú, tal vez tú estarás en el cielo y no lo vas a volver a ver. Entonces tenemos que tener cuidado con nuestros hijos, con nuestras familias, con la iglesia, unos con otros como miembros de la iglesia. Porque mira, el camino, hay muchos elementos de esta vida que nos preocupan y obstaculizan nuestro progreso en esta vida. Debemos de saber eso. ¿Sí? Por ejemplo, los matones malvados no les temen a la muerte. La enfermedad es otro ataque que se viene de repente. el desaliento como cristianos a veces nos desanimamos. La depresión ahorita controla lo que está pasando y que a veces hay palpago y a veces no hay palpago y a veces hay comida y a veces hay comida aunque estamos gordos para reventar pero por todos nos quejamos. Y el diablo hace que nuestro viaje a casa sea traicionero y difícil. Pero ¿sabes sabes algo mi hermano? Cuando yo leo la palabra un pasaje muy importante bien precioso Apocalipsis 21 en una noche que ya hemos leído ya. Yo recuerdo que a casa y que a cada uno de nosotros una de las cosas que nos preocupan aquí no se le permitirán seguirnos a casa. yo tengo un carro del año pues no te lo vas a llevar papito yo tengo una casa hermosísima que a pantalla o lo que sea pues aquí se va a quedar chiquito y compro las mejores vestimentas por eso yo trabajo con ella decía mamá pues aquí se van a quedar entonces por eso Apocalipsis 21 8 dice dice vi un cielo nuevo y una tierra nueva porque el primer cielo y la primera tierra ya pasaron y el mar y el mar ya no existe más y yo vi la ciudad santa la nueva que nos salen que desciende el cielo de parte de Dios preparada como una novia adornada para su esposo lo estoy leyendo de vuelta porque muchos están entrando tarde no saben de qué estoy hablando ese es el texto que estamos estudiando y el versículo usted dice y oí una gran voz que procedía del trono diciendo he aquí el tabernáculo de Dios está con con los hombres y él habita con ellos y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará estará con ellos como su Dios y Dios se juzgará todas todas lágrimas de los ojos de ellos no habrá muerte ni habrá llanto ni habrá clamor ni habrá dolor porque las primeras cosas ya pasaron el que estaba sentado en el trono dijo he aquí yo hago nuevas todas las cosas y dijo escribe escribe porque estas palabras que son fieles y verdaderas o sea va a pasar va a suceder pues la bendiga Nancy y lo voy a avanzar porque es la misma lectura para los que están entrando tarde estamos estudiando amén en Apocalipsis 21 del 1 al 8 para que lo escriban y vean que estamos hablando entonces esto todo esto que estoy hablando quiere decir que un día llegará un día en que el viaje habrá terminado ya y estaremos a salvo en la casa del padre ay santo alábale y estaremos en un lugar de paz y seguridad y perfección mientras acá abajo lo viejo ya pasó ya no hay que estar preocupado por todo pero sabes algo yo quiero decir que las cosas que tengamos y todo lo que procuramos y por lo que nos matamos hermano todo lo que nos preocupa aquí se va a quedar puede ser que nos molesten aquí pero no nos pueden seguir a casa allá ahora mi hermano sé que algunos de ustedes están derrotados y desanimados y desilusionados hoy este día quiero que sepas que lo que estás pasando terminará algún día y estarás en casa arriba la Biblia nos dice que será mejor entonces para dónde vamos y no habrá hostigamiento porque cuando estemos allá digo el título de vuelta el hostigamiento está prohibido romanos 8 18 dice romanos 8 18 pon atención lo que dice porque considero que los padecimientos del tiempo presente no son dignos de comparar con la gloria que pronto nos ha de ser revelada un saludo un saludo Gracias por ver el video.